Quiero demostrarle lo que voy a hacer Con todo mi pana la vamos a romper Con el corazón roto por una mujer Que después todo no quiso creer No quiso creer, la vamos a romper Le apoyo a mi gente, lo quiere tener Pero no podé, pero no podé Quiere superarme, no vas a poder Aún quiero preguntarle Que es lo que tengo que hacer Yo la quiero y no me quiere Baby, no puedo tener El amor de ella Pónganme un beat que quiero romperla Pónganme a huevo en la tiradera Cero visitan todo tu tema No vengas a criticar Fíjense en su tema Que lo están haciendo mal Con la rock queja pasear Malos rappers donde están Hablando en la sombra Pero acá no dicen nada Dicen que duermen milo Dicen que en el cuello te acojan low Que ya son las que me dijo que no Ya las que me dijo que no le tumbes No me importa el corriente de todas las chumbes Porque tengo el estilo que me sobre y me alumbre Nunca voy a estar donde la gente abunde Y me aburre nada No, no me importa lo que vaya a decir Tengo el digno pero yo no voy a ir a mirar Así que dime que vas a estar aquí Cuando te diga lo peor de mí Y por mí, o sea por mí Porque después de eso no voy a sufrir Tengo mucha empatía para poder dormir Así que tú me digas que voy a sufrir Quiero demostrar lo que voy a hacer Tengo mucho a mi chica fresa Habla mucho y ni me interesa Ando ready pa' lo que sea Siempre confío en todos mis negas A tu club ya le he bajado Mirando por todos lados Con los ojos Quiero demostrarle lo que voy a hacer Con todo mi panda la vamos a romper Con el corazón roto por una mujer Que después de todo no quiso creer No quiso creer La vamos a romper La apoyo a mi gente lo quiere tener Pero no pote, pero no pote Quiere superarme no vas a poder Quiere superarme no vas a romper